Yo soy como Colombia porque siempre cargo pacas Así que te juro que te miente, solo se siente Es un toque de queda en Polanco porque el toque te dura hasta las 7 Tranquilo piratita yo te vengo a matar Solo eres una rata en la cantarica A veces mi rima atrás te bidea y tu eres solo la mica Tu rima ya no es nota, habla de rapa, de vaca Mira que la traes y se nota Hablas quieto que se prende hasta las 7 Si traigo una bolsa llena la prendo cuando quiera Crema te juro que te aferras, estoy dando la guerra Vas pal Yagis pero de palmeras, solamente son unos beca Con P1, Jordan, A4 pero en las 6 estrellas Tranquilo hermano no te sientas a engañar Hoy solamente a todos vienes a engañar Con tus tenis que dicen son ser original Pero son más piratas que los habilas hay igual Los que traigo son 100% originales Y los compre en un jenguis que en el baratillo Lo busqué y regañé Y mira que me visto más que tú bien Por favor ya sabemos que voy a ganar yo en este momento Era innecesaria esta batalla, no por talento De hecho sabíamos que iba a ganar yo Fueron al puesto para ver quién le hacía el mejor descuento Y ahora de mamadas el rastre que el KM Como no me iba a aburrir de estos perros que solo dicen memes Hermano te crees bueno pero temes De la ropa de paca mucha tú tienes Porque hablas de ropa Hablando de psicología Eso está El de un neurona No es un complejo No puedes conseguir algo bueno Por eso tiras ese objetivo En la mano arriba Como suena el na Y se lo damos en 3, 2, 1 Polaco Este es un juego Tiro el arte para alimentar lo que está de mi dentro Cuando yo me tomo una foto Me dicen sales bien Te encuentras en el mar Porque sales bien Me encuentro bien en el mar Porque te voy a tragar Soy un maldito tiburón Si no me niego Tan débil de mente ¿Ves cómo te dice que es rápido? En mi propio juego En tu propio juego Pero tú solamente lo usas Para alimentar tu fruto ego No lo puedes ver bien Yo soy como Jaime Camila el ego Lo uso gel Lo usas gel Pues peinate el pendejo Porque no lo usas No se puede ver Y es continuo Tu cabeza tiene caspa De mi piel Quedan tus residuos Tiene caspa Está muy limpia Algo que tú no puedes hablar De eso Eres una migra ¿Qué sueño? Te envidio Porque no me tiras nada Yo no sé si saco un ingenio Sacas ingenio Wow Pero en esto Te empujo el otro Por eso que le rompo Camarada Soy el vacío La nada O sea Que es inexistente Tampoco cocina Para mucho coeficiente No te creas mucho No eres digno Oponente Por favor calle No soy digno Oponente ¿Quién lo dice? ¿Miravalle? No La comulco Así que cállate O si no te meto Vergazo culo A repente Futuro La comulca Mira valle Fuiste por el callejón Más oscuro Más oscuro Si te metes No te ves tú Porque estás negro De verdad Yo estoy negro Con una pinche ratota Revisa tu whatsapp Reviso mi whatsapp Te tengo agregado Así que no me puedes Te enviar Bien En 3, 2, 1 Se la lleva en mi club